Buenas noches, ya estamos de regreso y nuevamente con el arco iris. Acabo de prender el equipo y aparece el arco iris. Le voy a decir el mensaje que Dios me dio. Esto es lo que aparece ahora. El aire acondicionado, ya. Ya he regresado y, bueno, ya ustedes saben cómo está el cuarto acá. Cuando no circula el aire, se mantiene así, ¿no? Me he puesto más abrigo de lo normal. Y a obedecerle al Señor. Que me dijo el Señor que el camino que ellos han escogido es más rápido. Porque ellos están, la resistencia que tienen, bueno, se puede ver así, ¿no? En el camino he encontrado un par de zapatos, para mí, de trabajo, de alguien que trabaja en construcción. Y una chaqueta, manga corta, que la puedo usar para la ruta. Bueno, esas son las cosas que han dejado los que se han ido. La mujer de la mañana, la que hizo la intervención. Y me parece que, o la enfermera de la tarde, la que no vino. Si viene, yo no sé. Si viene, viene, no. Bueno, yo no sé, ya. Pero eso es lo que ha aparecido en el camino. Este, y como hay oposición, ellos no les ha gustado eso. Ahí, desde hace ya como dos semanas, estoy viendo que hay, este, hay una, ¿cómo les explico? Bueno, bueno, yo después les voy a explicar, ya. Pero, el evangelio está avanzando. Se ha ido, este, haciendo ya los procedimientos que Dios ha hecho. Cuando dijo que no más ingresos, eh, solucionar, arreglar el, la, ¿cómo se llama? La economía norteamericana. Ya no, ahora va a ser ingreso bancario. Y, este, como, eh, el señor decidió eso, ha escogido la, eh, las cabezas de los líderes. Y, este, así se demuestra ahora. Ahora, este, vi, llegué yo, y, a coger el snack. Y, hay una mujer de la derecha, que ha aparecido ahora. No la conozco, y ella, dijo, eh, ¿qué tú piensas? Me lo dijo en inglés, que no hay snack. Así, no hay snack. Bueno, está bien. Y yo vine para acá, y ya, normal, pues, no hay snack, no hay snack, pues. Pero, eso es lo que responde. Eh, pero, bueno, ya se están retirando, eh, las cabezas, esas, que yo, el señor dijo. Yo estoy viendo, y por eso se sientan así. Y, este, yo estoy haciendo el, eh, el trabajo que el señor me ha dado. Eh, este, hacer un papel de evangelista, soportando las aflicciones, hasta que, que, dice el señor, que el camino que ellos han escogido es más rápido. Esto implica lo que están haciendo con el aire acondicionado. Como la, la enfermera de la tarde, yo, es que yo digo, que yo no puedo conocer, cómo es la hipocresía, no la conozco bien. Eh, la mujer, este, es una señora, ya. Eh, la señora, eh, procede bien. O sea, ella piensa las cosas, y las traduce como realmente son. Cuando ve el abuso acá, ella vino para acá, y comprendió que estaban abusando. Yo lo vi, los percibí, es como si yo estuviera en la mente de ellos también. Pero, pues, eh, es como dice la palabra del trigo y la cizaña. Eh, unos crecieron, o tiró el señor, eh, un grano de trigo por acá, un grano de trigo por allá, y de ahí se va viendo cómo se interpreta este tiempo con ellos. Y eso es lo que pasa con muchos de ellos, los que están acá. Ven, creen, lo, les gusta, pero vienen, vienen y le dicen, no, pero, eh, si lo tenemos a él, tenemos todo. Bueno, algo así, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa ahora. Bueno, y yo no sé qué pasará después, pero yo le sigo comunicando, esto es lo que pasa ahora. Y el señor ya decidió esto. Si está el arco iris ahí, yo debo comprender ya el evangelio, y la forma como ellos interpretan el final. Está bien frío aquí, pero tengo que seguir en esto, porque la manera como, eh, se presenta hace tiempo, pues, ¿no? Y yo les comunico. Buenas noches. Voy a continuar con esto. Y empezar el trabajo. Tal vez hay cuatro más. Y si el señor dice que es el camino más rápido, pues, es mejor, ¿no? Es como, es como, eh, eh, como se llama, que las tribunaciones son más intensas, pero es, es, este, termina antes de lo, de lo que el señor les quiere dar. Ya, pues, si yo tengo que estar en esto, me gusta la idea, porque se acuerda el tiempo. Y les comunico ya. Buenas noches. Pongo fecha, ¿no? Buenas noches. Gracias.